Y son muchas las esperanzas. La esperanza es de que el pueblo se movilice y despierte el letargo que tiene y se dé cuenta que el futuro del sur de Mendoza, no solamente de San Rafael, el del sur de Mendoza está en la utilización de los fondos en aquellos proyectos que hagan resurgir nuevamente el sur de Mendoza. Nosotros hace casi tres años ya que estamos trabajando, promoviendo el trasvase del río Grande a la Tuel por la Cuenca Alta. Estamos dando clases en las escuelas con la generosidad de los docentes que nos reciben y de los chicos que se interesan por el tema. Creemos, creemos que la única posibilidad de defender este dinero, que es un derecho que tenemos todos los habitantes del sur, es saliendo a la calle a defenderlo, no hay otro. Venimos, venimos a defender lo que es nuestro, señor, lo que es nuestro. El sur de San Rafael es nuestro y tenemos que defenderlo. Por ese motivo estoy acá. Con una esperanza de que se logre algo. No se logre el de los arrofalinos, el de los sureños, porque siempre para el norte, o sea, para la ciudad. Y nosotros, ¿cuándo? A ver. Que la plata quede acá. Claro, seguro que queda el dinero acá, me corresponde, porque si no, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo lo que estamos sufriendo? ¿Qué horas podrían hacerse de todos los proyectos que hay dando vuelta por ahí? Supongo que el de las leñas, el paso de las leñas es muy importante para Marargue, para San Rafael, Alvear, para todos. Cualquier proyecto que haya trabajado. El baquiano, que haya fuente de trabajo para la juventud, más que nada. Sí, para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Bueno, nosotros somos jubilados ya, pero tengo hijos y sobrinos que están sin trabajo y bueno, y es muy difícil la situación. Familias enteras que están sin trabajo. Revisamos un poquito la historia. San Rafael, antes del cambio de modelo económico de 1976 en adelante y luego con la promoción industrial, perdió. Fue el departamento y el sur de Mendoza fueron los departamentos más perjudicados de la provincia. Eso es indiscutible. Un industrial, colega nuestro, decía en una época en San Rafael teníamos 40 fábricas y 4 bancos. En el 2001 dijo, tenemos 40 bancos y 4 fábricas. Tremendo lo que ha sucedido y los fondos son legítimamente ganados por el sur de Mendoza. Así que todos esos fondos tienen que ser para obras en San Rafael, Alvear y Malargue que por lo menos beneficien a los 3 departamentos. ¿Qué pica en punta entre todas estas obras? Y el trasvase es fundamental. El tema del agua es fundamental. Ampliar la superficie de cultivo, conservar las pocas que nos quedan, para la agroindustria es fundamental. Y solucionaríamos varios problemas, 4 problemas fundamentales. El problema de la falta de agua para Malargue, falta de agua para San Rafael, para General Alvear. Y resolveríamos con el trasvase el conflicto con La Pampa, seguramente. El problema de la falta de agua para Malargue, falta de agua para Malargue. El problema de la falta de agua para Malargue, falta de agua para Malargue, falta de agua para Malargue. El problema de la falta de agua para Malargue, falta de agua para Malargue. El problema de la falta de agua para Malargue, falta de agua para Malargue. Gracias por ver el video